Desde un Yeyuso que quiere destronar a su primo, hasta una Shotzi que cerró ciclos. Bienvenido al resumen chiquito de SmackDown 14 de julio del 2023, donde te ahorro dos horas de tu vida en un video de... 3 minutos y medio. Empezamos con Yey caminando en backstage para después recibir a Bianca en la arena. Dice que ha estado esperando mucho por esta lucha, ¡Uy sí, desde el 27 de mayo! ¡No te vayas a morir, eh! Y que será su noche y le demostrará a Asuka que la paciencia es una virtud. Interrumpe Charlois donde le desea buena suerte y se pone a manifestar que Bianca va a ganar. Al parecer Charlois es de esas que creen en el horóscopo y en el Mercurio Retrogrado y la reta a un combate en Somerslam por el título cuando gane. Se da en la mano y se va. Y pues Asuka en backstage está viendo la pared, dizque viendo la tele porque ella ve todo menos la tele. Con cara de estas mensas, están mensas. Luego en backstage vemos a los brutos donde Sheamus los motiva, le dice a Rich que se van a encargar de Pretty Deadly y terminan con que es Fight Night. Rich quería robarle un beso a Sheamus, vean su mirada. Y solo por un beso... Combate donde los Abba se llevarían la victoria con trampas, ya que Tom Prince le quitó la protección al esquinero, Holland se estampó y se volvió a lastimar el cogote y Prince lo remata con un leg drop desde la tercera cuerda. Posteriormente en backstage, Kathy Keely entrevista a Waller preguntándole su sentir por el fatal de cuatro esquinas. Este dice que no le sorprende, ya que fue estelar en el Madison Square Garden y que todo el mundo está hablando de él, incluyendo The Rock. El pelón egocéntrico está desesperado por atención y así. Y que si huelen lo que Waller está cocinando. Luego en backstage sale Charlois a decir que se va de la arena y que confía en Bianca y luego Bailey y yo salen y dicen que van a estar atentas y pues luego Charlois dice que mejor no se va y que ella también. Vimos un repaso de la novela de The Bloodline y acto seguido una lucha entre Selina Vega contra Bailey, donde la representante de los latinos, nuestra representante que se enfrentó a Rey en Payback por el título mundial, se comería la derrota en dos minutos ante Bailey para después ver un video de cómo Shotzi aplica un Britney. Y es hora de otro capítulo de tu telenovela favorita. Entra Jay al ring, dice que sin su hermano no es nada y que está enojado. Dice que los gemelos están conectados y sienten cuando les pasa algo, otro mercurio retrógrado y que anda decepcionado. Interrumpen Polito y Solo, Paul dice que Solo es el ejecutor de la paz, entran al ring y avisa que la siguiente semana Jay y Roman van a tener un cara a cara. Le voltea el juego a Jay y empiezan a culparlo de todo. Se arma la trifulca y qué placentero fue ver esa superkick de Jay a Heyman para terminar con Jay siendo amado por todos. Y ahora llegamos al mejor combate de la noche, fatal de cuatro esquinas entre Styles, Butch, Santos y Grayson, donde Santos se llevaría la victoria. Qué buen combate, si tiene la oportunidad, véanlo. Lo mejor de esta lucha fue Grayson Waller. Este men es entretenidísimo. Iba a ganar Styles, pero Kross le dio en su malle a The O.C. y lo distrajo. Bien por Santos. Luego vimos la continuación de esto, donde Jay en backstage le dice a su equipo, ¿Eh? ¿También? Y estos dicen que sí, y AJ dice que no ha terminado sus asuntos con Carrion. Que ya los termine, por favor. Luego fuera de la arena, los Street Profits recibieron a Bobby Lashley, quien llegó en limo como un padrote y se subieron con él. Se viene algo muy padre. Anuncian a los participantes del siguiente fatal de cuatro esquinas, donde los elegidos son el modo sexo, Sheamus, el que nunca sale, y LA Knight, quien sale a dar una promo, el público lo ovaciona, dice que está en todos lados, y que es el mejor, y que va a ganar, y que es LA Knight, y que va a ser campeón, y todo el mundo lo aclama. Este señor está super over, y llegamos al final del evento. Bianca se enfrenta a Asuka por el título femenino de SmackDown, combate que como era de esperarse, terminó en descalificación, porque tanto Charlois como Bailey e Io, traían un boleto de entrada. Casi canjea Io, y pues ya, algo muy obvio que no fue la gran cosa, y hasta aquí este show, donde lo mejor fue el fatal de cuatro esquinas, y el segmento de J. ¿Tú qué opinas de este show? Yo me la pasé re bien viéndolo, y lo disfruté mucho, pero sin objetivos, no fue el mejor. Así que... ¡Está bien!